A continuación salud visual Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, canal 29 UHF presenta Salud Visual Un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos Con la conducción del Dr. Marcelo Largo Salud Visual Bienvenidos amigos televidentes a este nuevo programa de Salud Visual En esta ocasión vamos a tener un programa muy interesante Usted si usa lentes o tiene algún familiar que utilice lentes Va a conocer los requisitos necesarios para dejar de usar lentes Mediante una cirugía que utilice láser conocida como cirugía refractiva La primera por favor Entonces, ¿cómo seleccionar el paciente adecuado para una cirugía refractiva? Se tiene que cumplir una serie de requisitos para ser sometido a una cirugía refractiva ¿Cuándo una persona requiere utilizar lentes? Sería la pregunta siguiente La diapositiva por favor ¿Cuándo tiene un defecto de refracción? Es decir, cuando tiene hipermetropía, miopía o astigmatismo La siguiente diapositiva por favor ¿Qué es la miopía? Primero definamos qué es un ojo normal Un ojo normal es aquel que tiene un diámetro aproximado de 24 milímetros Desde su parte más anterior a su parte más posterior A esto se conoce como diámetro ántero posterior Hay personas que nacen con el ojo muy pequeño Entonces, la imagen se va a enfocar por detrás de la retina A esto se conoce como ojo hipermétrope Fíjense que el ojo que está en la parte superior en color rojo es un ojo normal Los rayos de luz enfocan directamente en la retina Por tanto, el paciente va a tener una visión nítida Sin necesidad de ningún lente En el caso del ojo hipermétrope Como es muy pequeño, los rayos de luz se van a enfocar detrás de la retina De tal manera que la visión va a ser borrosa ¿Por qué? Porque es un ojo muy pequeño Lo contrario acontece o sucede en un ojo miope Que es un ojo muy grande Entonces, los rayos de luz se van a enfocar detrás de la retina Es por eso que, para corregir en el hipermétrope su defecto refractivo Tenemos que aumentar el poder dióptrico El poder refractivo del ojo Es decir, la capacidad de los lentes del ojo Que son la córnea y el cristalino De desviar aún más la luz Para enfocar, es decir, para traer la imagen hasta la retina Y se corrige con lentes positivos En sus recetas va a estar un número más delante de la medida En el miope, el poder del ojo es excesivo ¿Por qué? Porque es un ojo muy grande Entonces tenemos que restarle poder al ojo Y por eso, la medida de sus anteojos va a tener por delante Un signo negativo Es decir, vamos a tratar de llevar más hacia atrás La imagen, como ustedes pueden observar En el ojo dibujado en color amarillo La siguiente, por favor El otro defecto que complica la visión Es el astigmatismo Ese ya no depende del tamaño del ojo Ese depende de la forma de la córnea Una córnea normal es aquella que tiene En sus dos meridianos del mismo poder Como pueden ver en el ojo superior De la parte superior En el que la curvatura, tanto en el meridiano vertical Como en el meridiano horizontal Es 43 Es decir, tendrá un astigmatismo cero No así, en este caso que les he traído Que por ejemplo, en el un meridiano Tiene 42.50 Y en el otro 45.75 Es decir, si restamos 45.75 de 42.50 Tendrá un astigmatismo de este paciente De 3.25 dioptrías Y tendrá una visión distorsionada Porque el un foco Se hará a 3 dioptrías de diferencia Del otro Es decir, por ejemplo A un número 4 Le va a haber difuso Porque la línea vertical del 4 Va a estar desenfocada En relación con su línea horizontal La siguiente, por favor ¿Cómo se puede corregir un defecto refractivo? Existen procedimientos Varias opciones Para corregir una miopía Un astigmatismo Una hipermetropía Comenzando por los anteojos Que es la opción más sencilla Y la más conocida Luego Cuando la persona no desea utilizar anteojos Por varios motivos Profesionales Estéticos Etcétera Puede recurrir a los lentes de contacto Y finalmente Si no desea ninguna de estas dos opciones Puede recurrir a la cirugía refractiva Con exímer láser La siguiente, por favor ¿Qué es lo que va a hacer el exímer láser? El exímer láser Simplemente va a tallar La medida del paciente La medida que tiene el paciente En la superficie de la córnea Es decir Si la córnea Si el paciente tiene miopía Va a quitarle Va a restarle Va a restarle poder a la córnea En su periferia Le va a incrementar En el centro De tal manera Que la córnea Vaya La imagen Vaya a enfocarse En la retina En el caso de la hipermetropía Le va a hacer A la córnea más curva Para incrementar El poder Del refractivo del ojo Y llevar la imagen Hasta la retina En el astigmatismo Viene a ser un poco más complejo Porque seguramente El paciente tiene El un meridiano enfocado Y el otro desenfocado O los dos meridianos enfocados Entonces el láser Tiene que combinar La corrección Y tiene que tallar En un meridiano Más que en otro Con el objetivo De que los dos focos Coincidan Con la retina La siguiente por favor ¿Qué requisitos Necesita un paciente Para tener Una cirugía refractiva Exitosa? Siguiente Primero La edad ¿Por qué es importante La edad? Porque el defecto Refractivo No es que aparece A los 15 16 años El defecto Refractivo Aparece en su mayor proporción Después de los 21 años De tal manera Que si operamos Un paciente Antes de esa edad La cirugía No va a ser No va a tener El resultado A largo plazo Sobre todo A largo plazo Requerido Porque por ejemplo Un paciente Se opera a los 18 años Una miopía de menos 3 Pero genéticamente Está determinado Que sea miopía de menos 5 Esas dos dioptrías Cuando tenga 21 22 años Van a aparecer Y por tanto El paciente Va a tener que Volver a utilizar Lentes En el caso De la miopía Y el astigmatismo Se recomienda Mínimo 21 años En el caso De la hipermetropía Se requiere más de edad ¿Por qué? Porque el cristalino En las personas jóvenes Tiene la capacidad De compensar El defecto refractivo ¿Esto qué significa? Que si una persona Tiene una hipermetropía De 4 dioptrías Puede Su cristalino Compensar 3 dioptrías Y aparecer solamente Una dioptría De medida Sin embargo Conforme van pasando Los años La persona va envejeciendo Ese cristalino Se vuelve más débil Y va brotando Va apareciendo El verdadero Defecto refractivo Entonces En este caso Hay que esperar Que el cristalino Pierda un poco Ese poder Y esto se consigue Alrededor de los 25 años La siguiente Por favor Otro requisito Fundamental Es que el defecto Refractivo Debe estar restable Por lo menos Durante los dos últimos años Muchas personas Me consultan Y me dicen Doctor Deseo operarme Porque mi medida Está aumentando Todo el tiempo Vivo cambiando De lentes De anteojos Ese es justamente Un factor Para no recomendar La cirugía El paciente Que es apto Para cirugía refractiva Tiene que tener Su medida estable Por lo menos Dos años Como en el ejemplo Que les he traído En el que este paciente Si ustedes observan La prescripción De sus anteojos En la parte Izquierda De la pantalla En su ojo derecho Tiene menos 4 Con menos 325 A 7 grados En el año 2015 Y en el otro ojo Una medida similar Y fíjense Que prácticamente Tres años después La medida Se mantiene Casi exacta Entonces en este caso Podemos decir Que hay una estabilidad De su defecto refractivo Y este paciente Es apto Para cirugía refractiva Entonces Primero Edad Segundo Estabilidad De la medida La siguiente Por favor El paciente No tiene que tener Ninguna otra enfermedad En los ojos Es decir Tiene que ser Un ojo sano Que simplemente Está desenfocado Si el paciente Tiene un ojo seco Severo Si tiene Catarata Es decir Tiene una opacidad Dentro del ojo Si tiene alguna enfermedad En la retina Ese paciente No es apto Para cirugía refractiva Porque su pérdida visual No se debe A que está desenfocado El ojo Sino que tiene A que tiene Alguna enfermedad Que lógicamente Va a persistir Después de un procedimiento Quirúrgico Que se va a limitar A cambiar El poder refractivo Del ojo Pero que no va A arreglar Ningún defecto Orgánico De otra naturaleza La siguiente Por favor Y finalmente El paciente Tiene que tener Una córnea normal El sustrato Sobre el que se va A realizar La cirugía refractiva Es sobre La córnea Que es un lente Que tenemos En la parte Anterior del ojo Es un órgano Totalmente transparente Entonces Esta córnea Tiene que ser estudiada En todas sus características Y para eso Se utiliza Un examen Que se llama Pentacam Este examen Pentacam Despliega una serie De mapas Que nos permiten Estudiar Las diferentes Estructuras De la córnea Y también Nos da medidas Como por ejemplo El tamaño De la pupila No es lo mismo Operar a un paciente Que tiene la pupila Grande Por ejemplo De 6 milímetros O más Que a un paciente Que tiene su pupila Pequeña Un paciente Con pupila grande Si hacemos Un tratamiento Muy De la córnea En una zona óptica Muy reducida Va a tener graves Problemas Para manejar Porque a las 6 de la tarde Cuando su pupila Sea agranda Él va a ver Por la parte operada Y por la parte Que no ha recibido El láser Y esto le va a generar Alos alrededor De las luces Y va a tener Deslumbramientos Con las luces De los autos Que vienen En sentido contrario Y va a ser Inclusive Riesgoso Que él maneje Entonces El tamaño De la pupila Es fundamental A ser tomado En cuenta Para la cirugía Refractiva La siguiente Por favor Bueno Aquí al mapa Anterior Lo hemos dividido Para ir explicando En qué consiste En las diferentes La información Que nos presenta Este mapa Este por ejemplo Es el mapa Que nos habla Sobre la curvatura De la córnea Si ustedes observan Se ve una figura Similar a un número 8 Que significa Que el paciente En ese sentido En el sentido vertical Tiene una curvatura Mayor que en el sentido Horizontal Sin embargo La distribución De esta curvatura Es similar Tanto en la mitad Superior Como en la mitad Inferior Y por eso Forma un número 8 O una imagen En corbatín Que llamamos Los oftalmólogos Perfectamente simétrica Entonces este es un ojo Apto para una cirugía Refractiva Porque no se observan Irregularidades En el poder De los diferentes Meridianos Simplemente presenta Un astigmatismo Entonces este es el mapa Sagital Que en un paciente Con por ejemplo Con una enfermedad Como el queratocono Que es una deformación De la córnea Se presentará alterado Es decir Presentará por ejemplo Una imagen de corbatín Asimétrica Con una parte superior Pequeñita Y una parte inferior Grande Y por otro lado No estarán alineadas Las dos circunferencias De este número 8 Sino que una tendrá Un eje Y la otra Estará en un eje Diferente La siguiente por favor En este mapa Tenemos una información Que es fundamental Que es el espesor De la córnea No se puede Operar córneas Demasiado Finas Menores de 500 micras Porque como ya les manifesté Anteriormente El láser Lo que hace Es tallar La medida del paciente En la superficie De la córnea Es decir Va a retirar Espesor corneal De tal manera Que si partimos De una córnea Muy delgada Esta luego El procedimiento quirúrgico Va a quedar Demasiado fina Y el defecto Refractivo En pocos meses Va a volver La siguiente por favor Esta imagen Nos informa Sobre la curvatura De elevación El mapa Es el mapa De elevación De la cara anterior De la córnea Que también es muy importante Los números centales Dentro del círculo central No deben rebasar El valor de 10 En este caso Por ejemplo Es un paciente Perfectamente apto Para cirugía refractiva La siguiente por favor Este es un mapa Muy importante Que los oftalmólogos Contamos con esta información Pocos años Y que nos informa Sobre la elevación De la cara posterior Se ha descubierto Que el queratocono Comienza deformando La cara posterior De la córnea La córnea es como Un lente Es decir Tiene una cara anterior Y una cara posterior La cara posterior De la córnea En el queratocono Es la primera En deformarse Y antes A muchos oftalmólogos Yo creo que a todos Como no había Esta información Se pasaron Algunos pacientes Que tenían queratocono Porque no había La posibilidad De saber Cómo estaba La cara posterior De la córnea No teníamos Esta tecnología Y muchos De estos pacientes Luego de varios años De sentirse felices Con su cirugía Comenzaron a experimentar Que la medida Les comenzaba A volver O a bajar La vista Nuevamente Y era porque Había tenido Una cara posterior Posiblemente alterada La siguiente Finalmente Este es un mapa Que se conoce Como test De Belín Ambrosio ¿Qué es lo que hace Este mapa? Este mapa Compara La curva De la córnea Del paciente De su cara anterior Con la de un paciente O una serie De pacientes Completamente normales Y da el resultado En la parte inferior Entonces tenemos En la parte izquierda Las curvas De la cara anterior Y la curva De la cara posterior En los dos círculos En el círculo superior La del paciente En el círculo intermedio El paciente normal Y abajo El resultado De la comparación Es como un semáforo Si el círculo inferior Sale en color verde El paciente Es apto totalmente Para la operación Si el círculo central Tiene color amarillo Ya es un caso dudoso Que dependerá De otros factores Y finalmente Si sale en color rojo El paciente La cirugía En este caso Está totalmente Contraindicada El lado izquierdo De esa línea roja Debe siempre estar Dentro de los percentiles Correspondientes La siguiente Por favor De tal manera Señores televidentes Que ustedes Con estos datos Pueden informarse O informar A sus pacientes Sobre la posibilidad De tener una cirugía Refractiva segura Que no les traiga Sorpresas A largo plazo Y que sea Un método Para evitar La utilización De los anteojos Pero sin sacrificar La seguridad De sus ojos Muchas gracias Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presento Salud Visual Un segmento Dedicado a informar Sobre el cuidado De los ojos Con la conducción Del doctor Marcelo Larco Salud Visual